Bienvenidos a un nuevo video en Informativo 24 Mundial. Un meteorito inusualmente brillante fue visto por los espectadores en Noruega el pasado sábado por la noche, cuando el objeto espacial de alta velocidad dio un gran espectáculo al encontrarse con su muerte en la atmósfera de la Tierra. El destello producido por el meteoro hizo que varios ciudadanos preocupados llamaran a la policía según informan los medios de comunicación. Morten Billet, fundador de la red noruega de meteoros, dijo que el meteoro era muy potente y que se quemó completamente la atmósfera. La red noruega de meteoros también dijo que el bólido en cuestión pertenecía a la lluvia de meteoros anual de las Tauridas del norte, que ocasionalmente produce meteoros muy potentes como el observado en Noruega. Testigos oculares dicen que una luz azul o verde atravesó el cielo a una velocidad vertiginosa con una larga cola detrás y la mayoría dice que nunca había visto algo así. Según los informes, el fenómeno duró de 5 a 8 segundos. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Y si te gustó el video, comparte y dale like.